Hola, ¿qué tal? Espero que estén súper bien. Bien, yo estoy bastante contenta. Si me siguen en Instagram habrán visto que el pasado viernes fue mi defensa de tesis y ya por fin me puedo decir que concluí mi maestría. Estudié una maestría en microbiología. Mi formación o mi carrera es biotecnología genómica y me decidí hace tiempo a estudiar una maestría en esta área porque me llamaba mucho la atención la microbiología desde que entré a la carrera. Y la terminé de hecho hace, bueno el año pasado, terminé como que mi tiempo de estancia en el laboratorio, pero pues se extendió la escritura de la tesis y las correcciones y defensa, bueno y todo eso. Entonces teóricamente estaba desde diciembre, pero se fue aplazando un poquito lo de la defensa hasta que luego vino la situación actual, coronavirus. Y ya no pude, entonces se pospuso un poquito, se siguió posponiendo y ahora ya traen la modalidad de que las defensas pues pueden ser en línea mediante videollamada y fue así como se realizó la mía. Ya había yo hecho una defensa de tesis de licenciatura, entonces la verdad no sé si fue menos estresante que si hubiera sido presencial, creo que no, creo que es lo mismo. Porque pues lo que te van a preguntar te lo preguntan, pero al menos puedes estar como que en tu casa y estar estudiando o leyendo tu presentación hasta el último minuto. Y bueno, pues estoy contenta de haber terminado y de ya no tener como que ese pendiente en la cabeza de que no he hecho la defensa de tesis. Y decidí dibujar un caco, un caco mixle, que no sé si lo saben o lo sabían, pero bueno, lo dibujo mucho, es mi animal favorito, pero es que es la mascota de mi facultad. Se me parece, me encanta porque es como un gatito, es como el mezclado de un gatito, entonces me encanta dibujarlo y me encanta que sea la mascota de la facultad. Y tiene su berret de graduación y está muy orgulloso de haber concluido. Este lo realicé en gouache, pero es gouache acrílico, es una técnica con la que apenas estoy volviendo a retomar y apenas le estoy agarrando como que el estilo porque la verdad es que seca demasiado rápido y batallo mucho para poderlo aprovechar, pero ahí ando viendo qué tal porque me gusta mucho el acabado que da. Y bueno, también ya casi somos 2.000 seguidores, estamos a nada, creo que como a 10 o no sé si... Sí, ya casi a nada, entonces yo decidí hacer el sorteo de los 2.000 seguidores porque muchísimas, muchísimas gracias, no saben en serio. Los ánimos que me da, el hecho de que vean mis videos, de que se tomen la molestia o el tiempo de comentar, me siento súper agradecida de que a alguien le importe ahora sí que ver este tipo de videos. A mí me encanta compartirlos y que alguien se tome el tiempo de verlos me hace súper feliz. Entonces quería hacer un sorteo de 2.000 seguidores. Voy a dar este... Mi idea es que sea una rifa, bueno, sí, un sorteo de un retrato, un dibujo o una comisión tradicional. Yo pensé que podría dibujar a su mascota si tienen a su mascota, pero pues no voy a limitar nada más a eso. Pueden pedirme que dibuje lo que quieras si ustedes ganan. De preferencia animales porque ya saben que es como que lo que mejor se me da. Pero va a ser una acuarela original de aproximadamente 20 por 15 centímetros y al que gane pues se la voy a mandar. Si son de México, pues el envío corre totalmente por mi cuenta. Yo se las mando, pero si son de fuera de México, a lo mejor ahí lo que puedo hacer es mandar la acuarela digitalizada, el escaneo en alta resolución y ya si quieren el físico, pues nos ponemos de acuerdo para costos de envío. Nos podemos ir a mitad de mitad y ahí ver cómo nos arreglamos porque no sé cómo andan los costos para otras partes del mundo. Pero bueno, ahí vemos. Entonces, lo único que tienen que hacer si quieren concursar es dejármelo aquí en la cajita de los comentarios. Decirme cualquier comentario y decirme que quieren concursar y ya estarán participando. En serio, bueno, muchísimas, muchísimas gracias por seguir el canal, por estar aquí y por ser parte de esto. Estoy súper contenta y súper agradecida que estén muy, muy, muy bien. Y nos vemos en el próximo video que, por cierto, quedaron los viernes. Muchas gracias a la gente que votó, así que próximo video el viernes. Hasta la próxima y nos vemos. Chao, chao. 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 Chao.